Córdoba, San Luis, Salta, Tucumán y La Rioja son las cinco provincias que aún continúan con focos activos de los 11 distritos en el país o jurisdicciones que aún se ven afectadas por los incendios forestales en la República Argentina. El organismo precisó que, hablamos del Organismo Nacional de Manejo del Fuego, quien precisó que los focos activos en la provincia de Córdoba están localizados en Alpa Corral y Achiras, en tanto los de la provincia de San Luis se encuentran en Punilla. También detalló que en la zona de la cumbre Córdoba el fuego se logró contener. Los ambientalistas denunciaron penalmente al gobernador Schiaretti de Córdoba por este desastre, ya que tardó mucho en pedir auxilio. En lo que va del año se quemaron al menos 435.000 hectáreas en todo el país. De esta superficie el 48% corresponden al delta del Paraná y Entre Ríos. Es la provincia más afectada. Tras las quemas, los humedales peligran por cambios en los usos del suelo. Por otra parte, hablamos con jóvenes por el clima, por una problemática que realmente preocupa. Vemos la nota. Los incendios forestales avanzan y ya arrasaron más de 430.000 hectáreas en todo el país. De las nueve provincias más afectadas son la provincia de San Luis y de Córdoba. La legislación vigente en materia socioambiental es muy positiva, es bastante abarcativa y el problema es que no se suele cumplir. En ese sentido, si esta ley nos permite abrir una discusión que incremente la concientización ciudadana y aparte de efectivamente aprobarse en la Cámara de Diputados y Senadores, hay una decisión política detrás a nivel ejecutivo de hacerla cumplir, sí, es positivo. Desde la agenda parlamentaria, el objetivo es terminar con la especulación financiera e inmobiliaria de los pastizales y para esto se impulsa la Ley del Manejo de Fuegos. La Ley del Manejo de Fuegos fue presentada aproximadamente viernes, sábado, dos, tres días y se calcula que para el martes, el miércoles, ya debería tener giro a las comisiones. ¿Qué significa esto? Que a partir de que ya tenga el giro a las comisiones, en esas comisiones a las que tenga giro, se tiene que discutir, generar un dictamen en conjunto o de mayoría, dependiendo si no se ponen de acuerdo todos los diputados y diputadas y a partir de ahí se debería votar en la Cámara de Diputados y Diputadas y de ahí pasar a senadores. Si hay decisión política en un mes y medio, uno o dos meses con toda la furia, esto puede y tiene que salir.